He tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado que me guía cada día Que contiene el latido, el amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Ah, así que su abuela le mandó venir a verme como aquella vez cuando estaba enfermo No, en aquella ocasión mentí Pero ahora jamás podrá imaginarse lo que he tenido que contenerme para obedecerla Bueno, supongamos que eso es cierto ¿A qué la mandó su abuela? A pedirle que regrese a la hacienda como capataz No acepta su renuncia y quiere que vuelva Y usted, señorita Patricia ¿Usted quiere que yo regrese a la hacienda? Gracias Ya le avisé a mi familia que estamos vivos Y tú Me avísate a tu esposo, don Ignacio No Y no quiero hacerlo porque sé que nos va a separar inmediatamente Mijita, ¿te sientes mal otra vez? ¿Te volviste a marear? Chiquita, mi amor Entré a buscar algo y todo me empezó a dar vueltas ¿Pero cómo? Me iba camino a la casa de la generala Para dar esas noticias a ti, Armando ¿Noticia? ¿Qué noticia? Ay, mami Diego y la señora Emperatriz están vivos Mira, Ignacio Te hice regresar porque como bien sabes Me debes una buena cantidad de dinero Y como yo no regalo nada de nada Te exijo que te vayas con tu hijo fuera del país Y con eso me pagas la deuda Te quiero lejos Porque eres indiscreto y además tienes la lengua muy suelta Señor Gómez Yo no me puedo ir de aquí Soy el gerente del banco más importante que hay Además, mi hijo Ramiro se va a casar con la nieta menor de doña Úrsula Entonces, ¿con qué era eso? Por eso me traicionaste Concertaste el matrimonio con la hija menor de doña Úrsula Quiere decir que has estado haciendo un doble juego Y por eso las cosas han ido tan mal ¡Traidor imbécil! Tú la dejando Yo siempre le he sido fiel Y lo seguiré siendo El matrimonio de mi hijo no tiene nada que ver con nuestros planes Mire, le propongo algo Si me perdona la deuda Le juro, le juro Que su nombre jamás va a estar en mi boca Se lo juro Por mi esposa Por mi difunta esposa, Emperatriz Está bien Voy a perdonarte la deuda Pero si le revelas A Úrsula Campos Miranda Que estamos aliados para destruirla Te mató como a un perro Muchas gracias, don Alejandro ¿Me puedo ir? Lárgate Con su permiso Hasta luego Hasta nunca, imbécil Al fin llegó el momento Y eso fue todo, mami Diego y la señora Emperatriz Pasaron un mes en esa isla perdida Hasta que fueron rescatados Dios mío, eso es un milagro No lo puedo creer Nada más porque tú me lo dices, mi vida Ay, mami, hay que decírselo a Armando No, ahorita no puede ser Está hablando afuera en la sala Con la señorita Patricia Ay, amor Bueno, abuela, ¿qué pasó? Me dejaste esperando De hecho, ya me iba porque pensé Que no regresabas Tú no tienes que pensar nada Sencillamente tienes que obedecer Y disciplinarte Ya verás que vas a aprender A tener paciencia Sin andar haciendo ruiditos Con tus deditos Te tengo una gran sorpresa Oficial Tenga la bondad A sus órdenes, doña Úrsula Bueno, abuela ¿Qué significa esto? Oficial Este es mi nieto Y desde hace mucho tiempo Tengo la idea De que haga carrera en el Army Y se convierta en un hombre de bien Como usted Sé que mi nieto El día de mañana Me lo va a agradecer Bueno, abuela ¿Hasta dónde piensas llegar? Felicidades, joven Bueno, doña Úrsula Ya verá Cómo le convertimos a su nieto En todo un hombre Mamá, ¿qué te pasa? Te noto muy intranquila No, mi amor No me pasa nada Necesito tomarme un ansiolítico Buenas ¿Es la casa del profesor Rey? Mmm, yummy, yummy Ese pastel se ve delicioso, señorita Vicky Ya te comerás tu buena porción A la hora de la merienda, Domingo No seas goloso Es que a mí el dulce me vuelve loco Me encuentro Y a mí también Por eso es que soy así, de gordita Aunque muy divina y muy deseada Ay, así me gustan como usted Gordita Yo me la comería poco a poco Y de postre me como la flor Ay, Domingo Mira, échate para allá Que tú por edad Podrías ser mi papá Eso es lo que yo quiero Ser tu papacito Y que tú seas mi mamacita Acuña, acuña, acuña Ay, hermana Le dije a la abuela Que quería trabajar y estudiar Y me dijo que no Que solamente estudiara Pero como le insistí Ahora resulta que me quiere mandar al arme Sí Ricardo Rey es mi marido ¿Quién es usted? Soy un amigo de su esposo Él no está Este ¿Podría esperarlo? No sé yo No lo conozco a usted Bueno Ya nos estamos conociendo Soy amigo del profesor Y mi nombre es Álvaro Martínez Arcaya Señor Martínez Usted parece muy decente Pero comprenderá Que no puedo dejar entrar A un desconocido a mi casa Sobre todo por mi hijo inválido ¡No! 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 A mí me da igual Si usted regresa a la hacienda o no Yo quiero lo que mi abuela quiera Ah, sí Pues entonces dígale a su abuela Que yo no regreso Presenté mi renuncia Con carácter irrevocable Yo solo regreso Si tú me lo pides Si me ruegas Si me lo suplicas ¡Yo jamás le voy a rogar Le suplicar a ningún hombre! Cuando te pones así altiva Tan soberbia Es cuando más ganas me dan de besarte No se atreva a besarme Los exámenes demuestran Que usted tiene un poco de anemia Pero no es nada grave Con un buen tratamiento Usted estará bien en cuestión de días ¿Y cuándo me dan el alto, señorita? Ya quiero ver a mi familia Mañana mismo usted podrá irse de aquí, señor Diego Con permiso Gracias Voy a estar otra vez con los míos Y nosotros, emperatriz ¿De verdad vas a regresar con tu esposo, don Ignacio? Perdóname, mamá Pero es que te ibas a tomar todas esas pastillas Y te ibas a dormir para siempre Y yo no puedo con eso, mamá Tranquilo, muchacho Todo va a estar muy bien ¿Y usted quién es? Señora, no quería decirle quién soy Hasta que llegara su esposo Pero ahora debe saber que soy el doctor Álvaro Martínez Arcaya Psiquiatra Concerté una visita con su marido para hoy De parte de don Alejandro Gómez Y al parecer mi llegada fue bastante oportuna Porque se evitó una tragedia Doctor Yo reconozco que estoy mal Estoy muy mal Estoy ansiosa Y con los nervios muy alterados ¿Cuándo vas a aceptar que te gusto? ¿Cuándo vas a aceptar que te sacudo hasta la última fibra de tu ser? ¿Cuándo me vas a decir frente a frente que deseas mis besos como yo deseo los tuyos? Esa fuerza, esa frialdad Es una coraza, es una mentira Sí Me odio a mí misma Usted tiene razón No soy más que una mentira Me odio Me odio Ven Llora Llora Que eso te va a ayudar a encontrarte a ti misma Princesa Mi princesa En mi corazón hay historias de mi vida Y no pasa ni un día Que no esconda las heridas Poco a poco he intentado olvidarlo He tratado y no he logrado Pero sigo en mi vida Corazón apasionado Que revive entre tus manos Teresa, bienvenida a la Hacienda del Recuerdo Gracias, cuñado Vaya ¿Qué nombrecito le pusiste? Ya me imagino de quién es el recuerdo, cuñado Regina Por favor, lleva eso al que será el cuarto de mi cuñada Enseguida, patrón Bienvenida, señora ¿Y mi hijo, Johnny? Pues si no está en la piscina Debe estar quién sabe dónde Te noto contrariado, Alejandro ¿Qué te pasa? Ah, nada Un imbécil que me puso de mal humor Pero más estúpido fui yo al contar con él para mis planes Me hacía falta un socio que fuera un hombre de verdad No ese cobarde ¿Y entonces? Pues tendré que ir yo personalmente a enfrentarme a la doña ¿Hablas de doña Úrsula Campos Miranda? Ir al Army me parece maravilloso, David Ahí terminarás de hacerte un hombre de pies a cabeza No, es que no sé, Virginia Te lo juro que no sé Hombre, David Perdóneme, joven Pero pertenecer al ejército es un honor Yo fui de los cascos azules ¿De la ONU? No, fui granadero, pero se me despintó el casco A mí me encantan los soldados Me parece que un hombre de uniforme se ve muy sexy Hermanito, piénsalo No tomes una decisión apresurada No te cierres Yo creo que es una buena idea de la abuela Pero bueno, la última palabra la tienes tú No, Virginia Tú sabes muy bien que aquí la última palabra Siempre la tiene la abuela Y nosotros terminamos haciendo todo Aunque no estemos de acuerdo Ya escuché que te llamas Juan José ¿Estás más tranquilo? Seguro Quiero que tú y yo seamos amigos si estás de acuerdo Yo te voy a ayudar ¿Y usted cómo me va a ayudar a mí? No te preocupes Ya después hablaremos Pero ahora necesito que me dejes a solas con tu mamá ¿Sí? Órale Señora Ahora usted y yo vamos a hablar seriamente Déjeme No se aproveche, fue un momento tonto de debilidad Patricia Eso fue maravilloso, fue mágico ¿Cuándo vas a dejar a un lado esa pose de mujer dura y... Por favor, vuelva a tratarme de usted ¿Entonces vamos a ver a mi abuela? ¿Acepta seguir trabajando en nuestra hacienda? Váyase a la hacienda que yo la alcanzo Me han dicho que con la edad, la maldad y la soberbia de Úrsula Campos Miranda han aumentado Pero a mí también con los años Me han aumentado todos mis sentimientos y rencores Tú sabes que todo lo que tengo lo logré con mi propio esfuerzo Ahora soy un triunfador, poderoso y honrado Ahora podría enfrentar a la doña Pero Alejandro, eso no será peligroso No te preocupes Llegó el momento de destruir a esa mujer El único ser humano que ha humillado a Alejandro Gómez Espero tu cooperación y también la de Carmen Rosa para cumplir mi juramento Me gustaría que contaras también con tu sobrino, Johnny Johnny, tú merecías otro hijo Para mí eres más que mi cuñada Eres mi hermana, mi ayudante, mi consejera silenciosa No tengo que preguntarte nada Todo lo leo en tus ojos Pero Johnny, Johnny es otra cosa Johnny es muy joven Ten paciencia, la juventud es así ahora Que no te sigue tu amor de madre Tu hijo Johnny es un bueno para nada ¿Y Carmen Rosa se quedó en la ciudad? Pues es que tú te adelantaste Yo las iba a buscar Pero bueno Luego me acompañas a recogerla Y así aprovechamos y cerramos la casa de allá Bueno Carmen Rosa Maldita sea la juventud de Carmen Rosa ¿Y Armando por qué se fue para allá? Allá no está la hacienda ¿Habrá pasado algo? Vamos Armando y la señorita Patricia se fueron Sí, te lo dije, mami Yo escuché cuando salieron No nos dio tiempo de decirle a tu hermano Que Diego y la señora Emperatriz están vivos, hija Ay, qué felicidad ¿Por qué vino para el río? Bájate Y entonces Ahí fue cuando Cuando me casé con Ricardo Cuando yo era una cantante muy famosa Cuando tenía un marido que me quería Cuando mi carrera Cuando mi carrera estaba ahí en la cúspide Cuando tenía dos hijos tan hermosos Y todo Todo era felicidad Cuando yo pensé que Que mi vida Y que mi voz Iba a ser como Un eco eterno O sea que empezó a beber desde que perdió la voz Sí Y ahora Ahora soy una alcohólica Una celosa Egoísta Vengativa Violenta Odio a todo el mundo Los odio a todos Quiero acabar con la vida de mi marido Quiero que sea un inválido Para que los dos estemos como un par de idiotas Mirándonos el resto de la vida Dije que te bajaras Quiero saber para qué vino acá ¿Qué? ¿Te da miedo estar a solas conmigo en este lugar? Usted me dijo que iba para la hacienda Pero se desvió del camino Y yo lo seguí ¿Por qué vino al río? ¿No me dijo que regresara a la hacienda? Sí, pero lo que no le dije es que iba a pedir un aumento de sueldo Bueno, pues no creo que haya inconveniente Eso háblelo con la abuela No No, Patricia Eso no lo voy a hablar con la dueña Porque eres tú la que me va a pagar ¿Y ahora que ya lo sabe todo? ¿Puede largarse de aquí, médico de locos? Ah, no Porque si usted quiere ayudarme Me puede dar una inyección de arsénico Y así acabamos con esta vida miserable Señora Usted no quiere morir Y ahora sí vamos a hablar de verdad Qué gusto me de escucharte, Diego Y es que parece mentira Que tú y la señora emperatriz estén vivos Ay, tengo tantas ganas de verte, hijo No, Armando todavía no sabe nada ¿Mañana? Ay, aquí te esperamos, hijo Cuídate Dios te bendiga Un beso ¿Viene mañana? Sí, Dios mío Qué feliz me siento Diego está vivo Ay, ojalá y regrese pronto tu hermano Para darle la noticia Bueno, bueno ¿Quién llama? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Al igual que su compañero de aventuras en la isla Los exámenes demostraron que usted tiene un poco de anemia En su caso es importante que se cuide más ¿En mi caso? No lo sabe ¿Usted está embarazada? Es que estoy en un callejón sin salida Y entonces me desespero y quiero beber Y quiero dormir Y cuando no llega el sueño Entonces abuso de las pastillas Señora Usted está llena de vida Y también de pasión Pasión que necesita encauzar Y es muy importante que venza ese vicio contra el alcohol No puedo No puedo Y cuando me llega la desesperación Soy capaz de... No, 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 no Usted no va a hacer nada, señora Es muy importante que usted tenga fuerza de voluntad No la tengo No la tengo Ya no soy nadie Señora Señora, usted sufre de depresión Ese estado de ánimo llega a convertirse en una necesidad biológica Porque el dolor sostenido durante mucho tiempo Produce una sustancia negativa en el cerebro Y comienza a invadirlo ¿Sí me sigue? Yo siempre pensé que estaba enferma Que estaba llena de odio, de venganza Que quería hacerle daño a todo el mundo Que sintieran el miedo que siento yo Sobretuvo a mi marido ¿Ah, sí? ¿Qué me piensa hacer? Nada Yo jamás le haría daño a una mujer Vine aquí porque sabía que me ibas a seguir Y porque este lugar es hermoso y solitario Es perfecto para que... Para que retomemos nuestros besos Y para que me digas de una vez lo que estoy seguro que sientes por mí Yo nunca seré suya Ni en este momento, ni en otro Sí vas a ser mía porque lo deseas tanto como yo Pero tu orgullo y tu apellido Campos Miranda Te impiden que disfrutes del amor Dile a doña Úrsula que seguiré como su capataz Pero que hoy no quiero hablar con ella Voy a ver a la mujer que me hace sentir hombre Estoy embarazada ¿Estás segura? Los exámenes no se equivocan, señora Meléndez ¿Cuánto tiempo tiene? No sé Un mes Enhorabuena Y a cuidarse mucho por ese bebé Gracias Permiso Un hijo Estoy esperando un hijo de Diego Ay, Virginia ¿Ya llegó el profesor? No, no Acuérdate La abuela lo despidió por culpa del escándalo que dio su esposa aquí Ay, verdad Bueno, y a qué hora vendrá Ramiro a visitarme Pero Marielita, ¿quién te entiende? Dices que Ramiro te aburre y estás deseando que venga Pues sí, lo que pasa es que en esta casa me aburro muchísimo más Y peleando con él el tiempo se me pasa volando Y pues la verdad, también me gusta verlo Porque aunque es un poquito sonso, me parece guapísimo Pues bueno, tan guapo como el profesor Ricardo, ¿verdad? No, no, no me he fijado para nada si el profesor es guapo o no Desde que perdí mi voz Me siento sola Mi marido me ha abandonado Y ha renacido en él una antigua pasión Puede que se divorcie de mí y se case con ella Me siento tan sola Sonia Tú no estás sola ¿Y tus hijos? ¿Tus hijos no te dan fuerza para luchar por ellos? Uno de los mayores motivos en la vida son los hijos Vuelve tu mirada hacia ellos Porque te necesitan mucho Y te van a hacer mucho bien Mira, vamos a probar con este tratamiento Pero tienes que luchar duramente contra los malos pensamientos ¿Sí? No, no, no No me den medicamento, por favor Yo necesito beber porque el alcohol me calma esta ansiedad Y los malos pensamientos Sonia, Sonia El alcohol te está destruyendo Acéptalo No, pero yo necesito beber No, no, no Nadie necesita beber Nadie necesita autodestruirse Y lamentablemente tú lo estás haciendo Pásele, profesor Pásele, pásele, pásele Gracias Señoritas Aquí está el profesor Rey Y entró por la puerta del jardín ¡Ay, profe! Bienvenido ¿Cómo está usted? Pase adelante, por favor Hola, Maradita ¿Cómo estás? Buenas tardes, Virginia Buenas tardes, profesor Rey Me sorprende su visita Sí ¿A quién me has hecho reír? Ya, eres ocurrente Bueno, tú le levantas el ánimo a cualquier persona Eres una muchacha loca y simpática Oiga, profesor Pero dígame una cosa ¿Cómo se atrevió usted a entrar a esta casa de nuevo? ¿Por qué? Capaz de que si lo ve doña Úrsula Lo va a sacar a bastonazos No, no, no No hay peligro, amigo En domingo Ella, doña Úrsula, habló con el padre de José Me mandó un recado con él Y le pidió que volviera a darle clases a Marielita Aquí en la casa ¡Ay! Ya me tengo que regresar a la mansión de doña Úrsula Ojalá y no se haya dado cuenta que me salí O me armó un escándalo Y ojalá y también pueda ver a tu hermano Para darle la buena noticia sobre Diego Mamá Si ves a David ¿Le puedes decir que me llame o que venga? Rebe David y tú no pueden estar juntos Es que nos queremos, mamá Mi hija, ese amor de ustedes nunca va a ser aprobado por doña Úrsula Ella es muy altiva, muy orgullosa de sus apellidos Jamás va a permitir que su único nieto se enrede con una sirvienta Aunque me parecen un poco aburridas sus clases Uy, perdón Y yo soy brutísima para las matemáticas Debo confesarle que estoy muy feliz que usted te dé regreso Porque, porque la verdad me cae súper bien Ay, gracias Bueno, Marielita Busca tus libros Así comienzan la clase Estás perdiendo el tiempo Virginia Si me vuelves a llamar Marielita Te voy a decir Virginita ¿Te gusta el diminutivo? No No, no, Virginita es su honor Pues a mí tampoco Estoy hasta la coronilla que me llamen Marielita Que si Marielita Para acá, que si Marielita Para allá, que si Marielita Lo otro, lo otro Pues no A partir de hoy seré Mariela O señorita Marielita Domingo O señorita Campos Miranda Ah, ese me gusta Campos Miranda Pero ya no más Marielita Porque eso me hace sentir como si yo fuera una niña sonza Bueno, bueno, está bien Marielita Perdón, perdón, perdón Mariela No Perdón, señorita Mariela Comenzamos las clases Bueno, Dominguito tiene cosas que hacer, ¿eh? Así que con permiso Con permiso, Marielita Ay, lamento decirte que vamos a comenzar por una asignatura que no te gusta nada Historia Oh, ¿historia? Ay, pero es que la historia ahora me fascina, profesor Porque ahora yo voy a ser una mujer intelectual Ah, me agrada mucho eso Me gusta que empieces a interesarte en los estudios Me gusta ¿Verdad, Virginia? Que eso es bueno Sí Muy bueno Bueno, vayan al jardín para que puedan comenzar Mariela, compórtate Ok Con su permiso ¿Quién será la muchacha de quien David está enamorado? Por algo quiere trabajar para independizarse y vivir con ella Se habrá enamorado de la criada Mi nieto tenía un relajito con la sirvienta No Un Campos Miranda no se puede enamorar de la sirvienta Hermana, te tengo buenas noticias La abuela dio la orden de que Ricardo regrese a darle clases a Marielita Armando y yo nos estuvimos besando en su casa Y después volvimos a vernos en el río Ay, Virginia, me dijo tantas cosas Me trató de tú Y me dijo que aceptara que lo amaba Y sí, yo lo amo Pero me duele mucho saber que está con esa mujer suela de mi prima ¿Sabes qué? Lo mejor sería que Armando desapareciera Para que yo lo olvidara Y dejara de sufrir Patricia, tú nunca le has contado a la abuela lo que él siente por ti Cómo se comporta contigo Pero si de verdad quieres que Armando esté lejos de aquí Tienes... No, ni muerta le cuenta a la abuela Tienes que ser sincera contigo misma Si la abuela está ciega con él es porque cree que tú lo odias Bueno, sí No, 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 no hay peros Armando y tú Sé sincera Tienen una situación ambigua Y muy peligrosa Algunas veces crees odiarlo Y otras Cuando lo tienes frente a ti Ese odio se desvanece Y tus sentimientos te están traicionando Sí Sí, tienes razón Pero ¿Sabes qué? Esta situación tiene que terminar Ay, Rebequita Regresé para ver si querías que te llevara a la general Ay, me hubieras llamado Es que hoy no trabajo Solo trabajo yo unos días a la semana Bueno, pues me voy No sin antes saber que nuestro primo Diego está vivo Ay, Rebequita No estés bromeando Ay, es verdad, Armando Diego y la señora Emperatriz están vivos ¿De verdad? Sí ¿Qué? ¿Le habrá contado la mustia de Patricia a la abuela Que Armando estaba en mi cuarto a punto de hacerme el amor? Me encantaría ver la cara de escandalizada a la abuela Buenas noches Buenas noches Ay, Ramiro Marielita se va a volver loca con ese ramo de flores Esos detalles halagan a una dama Estas flores no son para Marielita, Virginia Son para ti Marielita me dijo que detestaba las flores ¿De verdad que son para mí? Sí Sí, tómalas Ay, te lo agradezco, Ramiro Muchas gracias Hace tanto tiempo que nadie me regala flores Siéntate y espera que las voy a plorear en un florero Muchas gracias Estás en tu casa Ay, Virginia Si Marielita fuera como tú Marielita no puede ser como yo Marielita es una niña Ay, mi amor Me parece tan bien que nos mudemos a la hacienda que compraste Pero por favor Cométeme que no vas a colgar el cuadro de la mujer esa que amaste Que está muerta Carmen Rosa El cuadro ya está colgado Y en cuanto al tiempo que vamos a vivir en el recuerdo Pues pueden ser meses o años Sí, pero lo que pasa es que yo no tengo No tengo decisión Tú siempre decides por mí Además, cada cual es como es Ramiro Marielita tiene muchísimas otras virtudes Es que no sé No sé, siento que Siento que Marielita no me toma en cuenta Dale tiempo Marielita es muy joven para tomar la vida con seriedad A su edad se piensa en divertirse Tranquilo, todo va a salir bien Voy a poner las flores en un florero Sí Esas flores que tenía Virginia Son para mí No, no, no Se las traje a ella Tú me dijiste que detestabas las flores Eres un cretino Aunque yo te haya dicho que odio las flores Tenías que traerme uno para mí también ¿Sabes qué? Ya no soy más tu novia ¡Terminamos! Allá en el campo vas a tener que conseguir un maestro de equitación Para aprender a montar Bueno, pues te lo buscaré Y si quieres algo más solo pídemelo Yo sé yo qué quiero, no quiero Entre tú y tu cuñada me han quitado la capacidad de decidir A todo me da igual Bueno, ya no te quejes tanto He puesto el mundo a tus pies Cuando te conocí te ganabas la vida en... En un bar de mala muerte No me recuerdes mi pasado, Alejandro No me recuerdes lo que fui Ya tu cuñada se la pasa restregándome en la cara todo el tiempo No lo hagas tú también, Alejandro, por favor Está bien Está bien, perdóname Olvida lo que te dije Vamos a seguir disfrutando la cena, ¿sí? Mmm, yummy, yummy Ay, señorita Vicky, pero qué rico es ese flan No le quedó rico, ¿verdad? ¿Puedo? ¿Algún cachito? Chiquito No No, hombre, pero ¿qué tiene? Por lo visto hoy te dio por la repostería, ¿no? Primero un pastel y ahora un flan Yo creo que la señorita Virginia debería de preparar pasteles y flanes No, hombre, aquí se los comprarían todos, señora No digas tonterías, Domingo Una Campos Miranda no nació para ser repostera Por favor, retírate Sí, sí, de lo que yo digo, que por las tonterías estoy diciendo, ¿verdad? Pues quién se los va a comprar, ¿no? Retírate Sí, está bien, ya me voy ¿Quieres un pedazo, abuela? No, gracias Ya debes saber que autoricé el regreso del profesor Rey Sí, cosa que te agradezco, abuela Para Marielita esas clases son muy importantes Cuando la esposa de ese hombre vino aquí a la casa a dar el escandalazo Hizo graves acusaciones contra de ti Quiero pensar que no sabía lo que decía Como estaba tan borracha Que no me enteré yo Que te gusta el profesor Rey como hombre Que no me enteré yo Que pusiste tus ojos en él Que solo sean chismes De esa alcohólica Porque si llegara a ser verdad Te saco del país y no regresas nunca ¿Entiendes? Oye, es que todavía no lo puedo creer Que estés vivo, primo Sí, sí, primo Me le escapé a la pelona Ya te contaré mañana cuando nos reencontremos No, 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 no No hace falta que me vengas a buscar En cuanto me den de alta Yo regreso al pueblo con la señora Emperatriz No, y qué tremendo gustazo Que ella también sobrevivió al aterrizaje forzoso Hay muchas cosas que te quiero contar, primo ¿Marcano dijo sí o no? Sí Pero con algunas condiciones ¿Condiciones? ¿Cuáles? Aumento de sueldo y quizás vacaciones ¿Cómo? ¿Entonces Marcano quiere sacar provecho de la situación? No sé, abuela Yo solo me limito a decirte su respuesta ¿Vacaciones? ¿Aumento de sueldo? ¿Pero qué se cree Marcano? ¿Qué es imprescindible? En la hacienda La Generala La única imprescindible soy yo Buena, abuela Pues cuando venga tú le dices si aceptas o no sus condiciones Ahora con tu permiso estoy muy cansada Ah Ir ahí fue muy penoso para mí Lo comprendo, hija Y agradezco tu lealtad Eres la única de mis nietos con la que puedo contar Y ahora me preocupa tanto David Porque vino a decirme que quiere trabajar Que está enamorado Pero no me quiso decir de quién Ojalá que no haya puesto sus ojos en alguien inferior a nosotros La única que no cometería ese error nunca Serías tú, hija Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Diga Ignacio ¿Quién es? Esa voz Soy yo, Ignacio Emperatriz, tu esposa Estoy viva ¿Viva? No, no No, no, no puedes, ¿eh? Tú Estás hecha a mi imagen y semejanza, Patricia Tú nunca pondrías tus ojos en un don nadie Tal como le corresponde a una Campos Miranda Claro que no, abuela Yo nunca te defraudaría Ya me encargaré yo de buscarte un buen marido Ahora vete a descansar, te ves agotada Hasta mañana, abuela Esta nieta vale un tesoro Me siento tan orgullosa de ella Le buscaré un hombre a su altura para casarse Patricia es la única de mis nietas Que ha sabido asimilar mis lecciones ¿Te gustó la cena, Carmen Rosa? Ay, sí, muy sabrosa Y el restaurante estaba de pelos Ya sabes que no me gusta que uses esas expresiones corrientes Pareciera que no quieres aprender los modales correctos Que te está enseñando la maestra que te puse Alejandro, enseguida te traen el coñac que te ordené Teresa, adivinas del pensamiento Carmen Rosa, ¿quieres algo de tomar? Ay, sí ¿Sabes qué? Me provoca algo dulce No sé, algo así como un plátano con tres bolas de helados De tres sabores diferentes Con mucho sirope de chocolate encima Ay, qué mujercita tan primitiva Ay, sí, 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 sí Y tú siempre tan fina y a la altura, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo seré muy primitiva en todo lo que tú dices Porque no fui a la escuela Pero ese hijito tuyo, el tal Johnny Pues tampoco aprendió nada, ¿ah? Porque te salió bastante problemático Rata, drogadicto y hasta ladrón No eres quien para hablar así de mi hijo Es que nunca va a haber paz entre ustedes Viva, viva Oigo tu voz No, no, es que no lo puedo creer Es largo de explicar Estoy en un hospital de la ciudad Recién acabamos de ser rescatados ¿Rescatados? Sí, Diego y yo Ya te contaré, Puchi Oye, mañana me dan de alta, Ignacio ¿Tú vas a venir a buscarme? Es que no sabes lo feliz que me hace saber que estás viva De verdad, es que... Es que esto es un milagro, no lo puedo creer Lamentablemente no puedo ir a la ciudad en este momento Aquí las cosas están muy agitadas Úsula me acaba de llamar Y tengo que ir a esta hora para su casa Perdóname, por favor Perdóname por no ir a buscarte Mi amor, mi amor, mi amor Qué alegría, qué gusto que estés viva No lo puedo creer Qué milagro tan grande, mi amor No lo puedo creer No te preocupes, Puchi Yo me voy sola al pueblo Claro, yo también te sigo queriendo mucho Claro que tengo muchas ganas de verte Adiós Diego Diego, yo no quiero volver con mi esposo Carmen Rosa, lamento lo ocurrido con Teresa Te he dicho que no la provoques Alejandro ¿Cómo se llama la mujer que amaste? Aquí viene esa pregunta Se llamaba Patricia Y sabes que me duele hablar de ella No, Alejandro Esa mujer no está muerta Patricia Campos Miranda está viva Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti